Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Yo llevo el tigre en las penas y soy paseño de tradición Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Yo voy feliz al estadio, gritando siempre tigre campeón Yo voy feliz al estadio, gritando fuerte tigre campeón Negro y amarillo, te llevo en el alma Y yo soy igual dinero, ganay, orgullo del pueblo Gana del estrongue, envidia del frente Yo soy igual dinero, ganay, yo gano en la cancha Niño, 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 ni Me voy a amar y yo te llevo en el alma Yo soy guardinero, cacay, orgullo del pueblo Gana del estroñe, envidia del frente Yo soy guardinero, cacay, yo gano en la cancha Tires, labros, tires, labros, tires, labros Tires, labros, tires, labros, tires, labros, tires, labros ¡Hala, la canalla, guay, canalla! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Y ella es el campeón, carajo! ¡El tígue, carajo! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!